La verdad es que ha sido una reunión muy cordial, como siempre, con el presidente de la Comunidad de Madrid. Tenemos varios temas relacionados con la asociación víctima del terrorismo. En todo casi siempre estamos de acuerdo, siempre ayuda por parte de la comunidad y de él. Gracias por ver el video.